Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dishonores 2, mi nombre es Atox Y... Que bien Nada, hemos hablado con Megan El asesino de la corona golpea de nuevo, lo hacía Esto ya lo hemos leído 20 millones de veces Pero este no tanto, claro Mortimeros Mortimer Ramsey El duque no habría logrado llevar a cabo el golpe sin la ayuda de alguien de la guardia De Laila Mi tía, si acaso es cierto Su visión del mundo es más bien retorcida ¿Puedo sacar el corazón? ¿Cómo se saca el corazón? ¡Eh! ¡Ah! Oh, mira, esto es interesante, la verdad ¿Puedo usar el...? Se empujan hacia el mundo cruel Sin nadie Salvo unos pocos aliados Bueno, 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 bueno Hombre, 15 años Han pasado, eh Eh... Pues nada, hemos hablado con Megan Muy bien Muy bien Pues nada Vamos a mirar por aquí si hay algo interesante El regalo de Shindaerey Se usaba en el que se usaba en muchas de las islas El aceite de ballena como combustible Como mucha esto Pero aquí en Karnaca tenían algo Tenían algo diferente Que parece que tiene que ver con el... La energía eólica, ¿no? O la de los... El pico de no sé qué Y amplificar los vientos Interesante La verdad Bueno, no me importaría Esto, curarme toda la vida A poder ser, gracias Muy bien Y nada Que digo que es bastante interesante esto Que puedas ocultar cosas Así tienes el acceso rápido La verdad Y... O sea, más... Más accesible Nunca mejor dicho Pero bueno Vamos a seguir Y nos tenemos que ir ya Creo que hicimos lo que teníamos... Lo que podíamos hacer aquí Que era... Eh... Y una ballena Eh... ¿Qué era eso? Lo del almacén Y ya está Con el registro Ok Pues nada Y nos vamos Pues sí Vámonos Veamos las calles En las que creció mi padre Pues allá vamos No me conviene Que me reconozcan Ahora Y ya está Ok Es como mola Te llevaría a Dermair en barco Pero hay mucha seguridad La guardia tiene una torre de vigilancia Desembarca Y ve a la estación de vagones Vale Por lo que leí de las pantallas de carga Tiene muchos elementos Similares El duque de Serconos Pasó décadas Reconstruyendo Carnaca Cuando llegó el duque Luca a Vele Empezó a gastar Las riquezas De la ciudad A marchas forzadas Con orgías Y fiestas Interminables Parece ser que en este lugar Se divierten más Que en Danwell Ten cuidado De camino A Dermair El duque Ha dado manga Ancha A la guardia mayor Si ven a un extranjero Lo atacan No llamaré Bueno Lo voy a intentar Ok Perfecto Como me va diciendo Tiene Ay que asco Mira Nivel del caos Si esto Imagino que es lo de la muerte Y tal Hará que Emilio Corvo Y sus aliados Se vuelvan más cínicos Profiero niveles más altos De plagas de mosca De la sangre Y un desenlace De la historia Más oscuro Igual que en el anterior Vale Aparte de esto Lo que está Y dormí el de mora Vale Gracias No hace falta Que te cubras la cara Si se hace falta No hay mucho polvo De las minas Ah vale Bueno Como iba yo diciendo Estos son malos No Todavía no Que tiene muchos elementos Como los postes fulminantes Y esas cosas Que había en el anterior Lo que pasa Que como Como comentaba Antes Aquí no se alimentan Por Aquí no se alimentan Con aceite de ballena Sino con molinos De viento Precisamente Me ha pillado usted Señora Vaya por Dios Bueno Hola Antigua emperatriz A la fuga De lo que De que la hace poco derrocada De que la hace poco derrocada Es la responsable De las recientes heridas Horribles Se ha dado la fuga Lo que confirma Nuestra sospecha Claro Ya me ponen de proscrita ¿Qué ha pasado? Muy bien ¿Puedo guardar las cosas? Deja que explique su versión No ha sido culpa suya Maya Lo siento De vez en cuando Uno de los cabrones De la guardia mayor Monta una de estas Cada vez es peor Pero quizás pueda ayudaros Somos todo oídos Hay una pila de mercancías Que nadie ha reclamado En uno de los almacenes Resulta que sé Que nadie va a reclamarlas Nunca Porque Cayeron De un barco Con destino a Freyport Es material bueno Especias y pez Deshidratado Puede que valga más De lo que habéis perdido Es un buen acuerdo Maya Gracias Vale Sin ser justo Que se lleven Lo que es nuestro Pero agradecemos Tu oferta Si es como dices Si conseguimos Encontrar compradores A ver si esto es una Bien, bien Mira Ojalá pudiera Haberlos detenido Reuníos aquí Conmigo mañana A la misma hora Estaremos aquí Esto es una secundaria O simplemente Esta Es conversación Vaya Vale Parece que de momento Tengo vía libre Hola, buenas tardes Vale No voy a coger comida Porque no me hace falta No sé si ir con la de esto O me va Una Hay otra relativamente cerca Hay un montón de cosas ¿No? O es cosa mía Podemos marcar esta Compatriotas serconianos En ausencia del duque Os comunico el siguiente aviso Se aplicarán nuevas restricciones Debido a los asesinatos políticos Ejecutados en nombre De la antigua Si armas jaleo por aquí No nos quedaremos mirando Nada ¿Dónde está? Ah, es la que tenía marcada Vale Nada Hola, ¿qué hay? Hola ¿Qué tienes para mí? Oh, eres muy amable Gracias Si quieres pasar más allá Del arco voltaico Dicen que hay algunos Que se cuelan por un apartamento Infestado de moscas De la sangre Gracias Espero que nunca necesites ayuda Oh, sí Perfecto Bueno, me han He dado cinco monedas Y he conseguido varias cosas Por aquí no puedo ir Puedo subir Estamos investigando, ¿vale? A poquito a poco El mercado negro Las dos manos Esto es lo que nos explicó la otra también Entra Si me has encontrado Te mereces que te venda algo Equipo Mejora Ah, ¿quieres esquemas para mejorar tus armas? Utilizo la puntería de la ballesta Esto siempre mola Velocidad de recarga Y virotes Necesito una siesta Vale Puedo mejor Comprar de esto Espacios No me hace mucha falta Las espirales No las usaba mucho Capacidad de virotes Me interesa ¿Cuánto es? 300 Vale Vamos a ver ¿Qué más hay? ¿Vale? Tengo una ventaja En los combates De espada Tiene Joplin Vale, vale, vale Entonces S y J es Sokolov y Joplin Es que no me acordaba Que se llamaba Joplin De apellido De la nada Y minas Aturdidora Ahora hay minas aturdidoras Vale Eso es bueno Vale, voy a mejorar Esto Parece que hay trato Vale Voy a mejorar Ya estamos Y ya estoy sin dinero Vale, puedo comprar Aquí las Esto, ¿no? ¿Cuánto es? 400 Una runa Lugar de suministro ¡Ay! Tengo que comprarlo Interesante Dardo Perfecto Vale, mola Sí, claro Que vas a seguir aquí Vale, ok Vale, entonces Esta runa No puedo hacer nada No la puedo pillar Coisa que no me gusta Pero bueno Vamos a dejar Que unas moscas De la sangre Nos detengan Venga Pero moveos despacio Y no os acertéis A los nidos Sin preocuparme Ni siquiera sabemos Si los de dentro Tenían dinero Solo sabemos Que están muertos Y que el sitio Está infestado De moscas De la sangre Carl Si pasamos por ahí Llegaremos al otro lado Del arco voltaico Si quieres salir De la ciudad Tanto como yo Es nuestra oportunidad Ah, este es el edificio Que me ha dicho el mendigo Seguro que acabamos Muriendo por las picaduras E incubando huevos De moscas De la sangre Para los próximos Imbéciles Que entren Matítese Carl Vale No nos va Limpieza de nidos De moscas Lento ¿Eh? Solemos fumigar A las moscas De sangre Con equipos completos Pero las plagas Son graves Así que nos liberamos De los nidos A mano Mantén la distancia Y muévete lentamente O atacarán Ahora van a problemas Si te rodeas una nube De ellas Tienes que salir corriendo O luchar Aplasto las moscas O quémalas Lo mismo vale Para los nidos Seguirás regresando Hasta que destruya su nido Ese es el resumen Vale Tiene pinta de que es por aquí Por donde tenemos que ir Vale ¿Cuál es el nido? ¿Eso es un nido? ¿O solamente son un montón de moscas? ¿Qué pasa? ¿No? Esto no me va a servir de mucho Vale Eso era el nido ¿No? Perfecto Es que no lo he No lo he conseguido identificar Venga a casa Por favor El mira Se marchó un día Para trazar la arcilla Pero nunca volvió Por esta orilla Maravilloso Ok Recuerda esta graduación Inflamable Amigo Eso es el nido ¿No? Vale Gracias Sidra Esto no es inflamable ¿No? A tu casa Qué asco Yo no comería de aquí La verdad Pero bueno Ámbar de sangre Ah, es dinero Ah, lo suelta este Espérate Hay que roto otro ¿No? Bueno Está esto por lo menos Ir por cerveza Son como las ratas Vamos Básicamente Eso ya lo comenté En el anterior Vídeo Que tenía toda la pinta De que eran muy como las ratas Eran como las ratas Si eran muchos Tenías problemas Pero siendo muy poquitos No pasa nada ¿Tú ves? ¿Tú un nido? Yo lo cojo Yo me lo cargo ¿Vale? Vale Un placer Ahí, otro Piratas incendiarios Ok Eso es lo que tengo que hacer aquí Perfecto Aceite de ballena No sé Perfecto A ver Acróbata Mientras tenga hueco Soy lámbar de sangre ¿No? Vale No sé qué de ti Qué asco Ya me ha dado un asco La rata Pues Si encima son insectos Pues no ayuda La verdad Es que Ok Guau ¿Puedo seguir por aquí? ¿O? No, por aquí no es Ahora hay más cosas Por aquí Ah, vale Sí No hay más No parece que haya nada más Por aquí Voy a tener que usar otro Otro virote de esos Que solo tengo dos Están contados Vamos Perfecto Perfecto Ok Vale Eso ya es un problema ¿Verdad? Ese ya me Ese ya tengo que acercarme Que asco ¿Veis? Están poniendo huevos En ese Venga Gracias Gracias Tío, no me gusta Que estén No me gusta que me estén rondando ¿Vale? Fuera de aquí No me hacen nada Pero No me gusta A lo mejor Con una Con la pistola Ahí tengo otro Eso Eso solo Las ha cambiado Y eso sí A dispensarse ¿Eh? Que corra al aire Vale Pues mira Ya es algo Ya sé que con la pistola También los puedo ¿Eh? Hay un marfil Vale Tendría que haber cogido Las dos que estaban sueltas Pero bueno ¿Algo más por aquí? Rosa de whisky No me interesa Que asco De verdad A ver Ya está ¿No? Por lo menos Aunque no Aunque no sea Ronde o romón Aunque no sea Aunque no sea letal Con los enemigos Si puede utilizar Si puede utilizar La pistola Para algo ¿Tú? No Esto no era la que quería Pero si no habían ido Aquí, tío Es la madre Pluma Otra pistola No hay nada Aquí, de hecho Ok Pues podemos seguir Algo más Vale 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 Ahora empieza Lo Lo otro Muy inteligente Por mi parte Registrarlo No tengo tiempo Para eso Ok Muy bien Vale Ya podemos empezar Este no costaba ¿No? Si no lo usabas Si lo usabas Poquito A ver O creo que te recuperaba Lo suficiente Si veis Te recupera Ok Mal vamos No sé a qué me estoy Enfrentando Vale Uh ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué cosa, eh! ¡Está bacana! ¡Qué casualidad! Me encanta el sonido ese ¿Qué es esto morado? ¿Uno menos? Venga ya, tío ¡No deberías estar aquí! ¡Vuelve a ti! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! Me he vuelto a equivocar Es la costumbre De darle a atacar Pero, tío ¿Qué le ha pasado a este? Yo no he sido, eh Se ha quedado inconsciente El solo Pero vamos Vale Este es el arco Voltaico Que tengo que pasar, ¿no? O ya lo ha pasado Era eso, ¿no? El arco, sí ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? La tierra y el cielo Y todas las cosas Entre medias Confiad en la abadía Amigos míos ¡Ay, Dios! Seguro que he visto a alguien Apostar por la carne familiar Echemos un vistazo La del ave de coral La oveja El buey Y el pez del frío Los que quieran probar La carne de rata Se arriesgan a vagar Por el vacío Durante todas las horas De todos los años Oh, Dios Hasta que el propio mundo Se ha devorado por el vacío Y todas las cosas Se han destruidas Por las siete censuras No es la mujer Le he dado Ahora ¿Qué ha sido esto? Que me ayude Me han visto ya Es que no sepa Es que no sepa Que me esfuerzo Claro que sí No puedo ir a esa ninguna parte No, otra vez, tío Es instintivo, tío Le doy al R2 Para atacar Y los mato Y es el mismo botón Ay, Dios Además, de nuevo Se me hace muy raro Que... Te imagino que... A ver, no sé Si lo voy a poder cambiar No Sí Lo voy a dejar así Ahora mataré a la gente Sin querer Pero es que Se me hace muy raro Ya sabéis Que Yo soy más de usar El R1 Como ataque Que como... Vale, entonces El arco voltaico Supera esta Vale, espérate Que ahora me han cambiado El botón de sigilo También Venga Que no es este El ajuste que quería ¿Cuál es el cuadrado? No 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 puedo, tío ¿Puedo cambiar algo, tío? No Pues me voy a quedar así Porque usar en vainar arma El cuadrado Me parece bien Buena tela, tío No puedo hacer nada Que no te dejen cambiar Hoy día los controles Me parece un poco Abusar Pero bueno Que no puedo poner el... Nada Cuestión de acostumbrarse Espera que había uno aquí, ¿verdad? ¿No había uno? Ah, míralo ahí arriba ¿Tú vienes o qué? Me sigue quedando uno Pero... Si me lo como No Si se... ¿Qué pasaría? Me voy a acostumbrar que ahora tengo el guiño, coño Hay que usarlo Estoy seco Me vendría bien un whisky o algo así No Quizás una de esas bebidas baratas ¿No puedo hacer cambios rápidos? Se está ahí echando la siesta, ¿verdad? Porque... O está muerto Buf Como lo echa ahí abajo Se lo comen, vamos No No Este, ¿por qué no? En fin Puedo saltar con gente Oigo No, ¿eh? Que me relajáis, ¿eh? ¡Uh! ¿Los he matado? No los he matado Que me relajas tú también Ok Vale, ¿para dónde ahora? En teoría sigo... Hay que seguir para allá Y este señor Está vivo Viene conmigo Y con tus compañeros, ¿vale? Gracias Te quedas aquí de momento ¿Alguno me... Que tenga algo que se me haya olvidado? Nada Vale Eh... Hemos dicho por aquí El arco voltaico, ¿no? Ah, bueno, claro Puedo hacer... Si es que soy muy tonto Eh... Puedo hacer así Vale, de momento Me vale así Perfecto Correcto Ahí está el arco Unas pocas ratas No hay nada por ahí No, por ahí puede que haya cosillas Aunque no tengo que ir por aquí, en verdad Voy a tener que no quiero que me pille el mismo de antes Coño Pero eso no me gusta O sea, que... Que... Lo diré No sé dónde hay que hacer con este señor Que... Que al hacer la ejecución no letal Te levantan del suelo O sea, y por eso antes me descubrieron ¿Dónde te dejo, compañero? ¿Qué ha pasado? Ay Dios Ya la hemos liado ¿A qué? No, 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 no No ¿Qué? ¿Qué? No, no, no No he visto nada No has visto nada Venga, sube, coño No me han visto, ¿no? O sí se considera que me hayan visto Ay, mi Dios Ay Estos son como los... No me acuerdo como se llamaban ¿Alguien más aparte de este? Un flujo de falsedades Los ecos de las mentiras vuelven como la voz del forastero Hubieran el mando tela, tío Eso es un... Algo brillante Es lo que era Una fruslería Una barata ¿Un noble? ¿Es un enemigo? ¿Es un... ¿Por qué sentiré tentación de tales naderías? Bueno Es un civil, vale Ya lo sé Que hay una runa con... Vale, espérate No Hay dos, he hecho Es tanta la gente que intenta salir de Carraca Pero ¿a dónde van a ir? Aquí hay dinero Aunque esté manchado Venga Puedo subir sin problema, ¿no? Permiso No me han visto ¿Qué está pasando aquí? Vale Sí Sí me han visto Nada ahí Nada Ya nos iremos haciendo con... Con el de estos Espérate Hola Señora Hola, ¿qué? Señora No moleste ¿Cuánta gente hay aquí? Entiendo que los civiles como tal No te... No te delaten Pero si haces cosas como esta Pues... Tiene sentido Hay uno ahí, ¿no? O es el que... Gracias, gracias, gracias Y otro talismán que he pillado, ¿verdad? Brazos fuertes Uy, esto me interesa mucho, mucho, mucho Caballero No me ha jodido usted el día, ¿eh? No me ha jodido usted ¿Lo ves? Un civil, vale Buenos días Hay uno aquí cagando Me hacen la gracia ya Ok No tiene nada Muy bien La verdad es que el de... Jugar sin poderes Tiene que ser... Complicadete, ¿eh? Pero tiene que molar también un montón Lo que pasa es que yo sería incapaz, ¿eh? Ya lo digo La odia de Quindan Quindan, perdón Religioso, la lase A veces me pregunto si no sería mejor fabricar las cajas de música en cada sitio Oh, las cajas de música En su lugar se fabrican en sitios que no conocemos Y las envían Parece peligroso Es peor diseminar el conocimiento y los materiales de fabricación por las islas Los metales que se emplean son muy poco frecuentes Las técnicas, si no las aplican los decanos más fieles y resueltos Casi constituirían una herejía Supongo que tienes razón ¡Alguien nos dispara! ¡No! Déjalo marcar ¡Por las venturas! Acabas de matar a tu compi ¡Puedo la herejía en ti! Oye Se te tira un dardo ¡Por la barilla! ¿Perdona? Realizaré el mundo de la gente como... ¡No! Ya lo he vuelto a hacer ¡Te mataré por esto! ¡Oh, Dios! ¿Dónde se queda? No es por... Pero es que la ve disparado A lo mejor esta gente tiene mayor resistencia No lo sé Puede ser, ¿eh? No lo descarto La orden del oracle Fascinante Lo ha matado, tío Porque lo está usando de escudo Me ha gustado Vale, aquí ahora Lo de las cajas de música Que también estaba en... En las anteriores Imagino que es la misma religión O... O no lo sé Tratamiento Endurecimiento al fuego Muy bien Cartana enviada Al decano supremo Vale, hombre Ok A ver, ahora Uy, qué cositas para mí Solución Adermair Eso es para mejorar lo otro, ¿no? No me sirve de nada Ok Las siete censuras Vale Mirada errante Lengua mentira Somos inquietos Piñera errante Ahora me voy a descargar De la ciba Y mente descarriada Esto no será un puzzle De las... De las de esto Como... Porque en el anterior Había un... Una... Una de esto Que... Necesitaba... Cuya combinación Era... Tenía que ver con las... Con las siete... Se dejaba Ya Censuras Aunque imagino que eso estará en una nota, ¿no? No en un... No me voy a levantar Poner un cojón Quizá hasta arriba Si te lo ponen aquí A lo mejor, ¿eh? No me voy a levantar 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 Este cuerpo herético es importante Aunque no comprendo del todo la situación Esperaremos al vicedecano ¿Cuándo llegará? Ahora está ocupado Enviará a alguien Quizá al decano Quintana Hasta entonces Nos quedaremos Donde estamos El cadáver herético No traerá moscas de la sangre, hermano No, lo he fumigado No deberíamos tener problemas Pero ten en cuenta Que cualquiera que asome la cara por aquí Tendrá malas intenciones En Karnaca No hay coincidencias ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale o qué? Vale Vaya para acá Ok Vale Ese no... Ese nada, ¿no? No No Quédale dónde estás Que está muy bien Vale, este parece que no... No Interregatorio Hermano Bernardus ¿Dónde encontró esos dibujos? Lo hice yo mismo Como ya dije, soy artista Principalmente agonuncios para periódicos No aparecen anuncios Parecen herejías sin sentido Con el propósito de hacer enfermar al vecino Recuperar Acesorio de esas ideas Así que en lugar de gastar aliento Os voy a dar un consejo Bañado de vez en cuando Desgano Y comprado un poco de jamón aromático A menos que se Encontrar de una de las censuras Aparece problemas de corazón Y murió Durante el interrogatorio Sin promocionar Ya, ya, ya En fin ¿Qué ponía ahí? Ventana Ok Ok No puedo entrar aquí, ¿no? Esto está cerrado Pues nada Aquí estamos Investigando un poquillo Me gustaría abrir la caja fuerte Esa No os voy a mentir Ok Historias graciosas de ser cono La mujer de Marcoslo Oye como se llama la puerta Es uno de los amigos de su morir Y mi esposo Preguntó Se pone que estaba contigo Recociendo una caja de ron de Orbon Ha pasado algo horrible En la destilería Se cayó el cabello del barril de ron Y se ahogó Ay, amor mío Estoy perdido Al menos dime que fue una muerte rápida No puedo mentir Salió tres veces para ver Tío, tiene que haber algo Algo sobre la combinación esa, ¿eh? Selección de dichos de lo de cara ¿Esto qué es? Refresco de pera de padilla Ah, ok Algo más por aquí Que me voy a levantar Porque me duelen las rodillas A ver No voy a describir Nada Aquí seguro que puedo Puerta rompible Pero ¿cómo se rompen? Porque Así no Vale Ah, vale Que tiene Muy bien Muy bien No había que ver Cita secreta Así de siempre Mañana por la noche Seguro de traer los dibujos De los que hablamos Ok ¿Hay algo más por aquí? Tío Sigo pensando Que debería de haber un Un de estos, tío Me todavía queda un piso Mindy Blanc Blanca Ok La nota esa ponía Reúnete conmigo Y ponía M O sea que quizás sea Aquí no hay mucho más Ya Me tengo que mirar El talismán Que he pillado Me pongo uno más Viroto de fragmentación Ah, tiene una cosa buena Y una mala Más daño Y siempre se rompen Al impactar No me interesa Bueno, buenas tardes ¿Qué hago en la puta? Oye tú Esta zona está restringida Ya, ya, ya Me voy, me voy No, no, no Me voy, me voy Adiós, hasta luego Que tenga un plazo Que tenga un buen día Vaya, hombre No me ha visto ¡Qué tonto soy, por Dios! Venga ¿Qué haces? ¡Ah! ¡Tío! No puedo luchar bien En una escalera Por lo visto Vale, perfecto Mira Mira que bien me viene esto Vale No sé si Me va a pillar ese Se alzarán Como un enjambre Virulento No estoy Viene para acá, ¿verdad? Venga Otra vuelta No es nada Está bien que sea como un pulso Porque no es No los ves constantemente Pero bueno Hasta luego Vale 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 Muy bien Desde acá hay uno de estos cerca, ¿verdad? 50 17 metros Está justo abajo Vamos Esto es un ventilador de esos, ¿no? De sin Está roto Bueno No debería haber nadie por aquí Así que puedo ir sin problema ¿Verdad? ¿Verdad? El piso de abajo ¿Por qué me lo marcan diferente? Ahora no, claro Ah, amigo Tío, ¿cómo? Seguro que tiene Excel Algo de eso ¿Aquí? Esto ya lo leí Formes del oráculo No va a ser Nada interesante Tío, de verdad Seguro que tiene que ver con eso Vale Vale Esto es Hambre Manos inquietas Mirada errante Esto es ¿Ves? Pista de la misión Si es que lo he dicho ¿Por qué me he dado la vuelta? Hambre Mirada errante No Hambre Manos inquietas Y mirada errante De ponía, ¿no? Cinco Tres Uno Coño Lo dije Es que estaba claro Perfecto Gracias Me llevo también el oro de los decanos Gracias Perfecto Muy bien ¿Algo más por aquí? ¿De cerquilla? No No 40 metros Vale, pues no hay mucho más por aquí Ahora Ahora de verdad Vale, pues vamos a dejarlo ya, ¿eh? Así poquito a poco Sin Sin liarla demasiado Porque no vamos a hacer toda la misión de una vez Porque me puedo morir Pero así poquito a poco Me voy haciendo con los controles Me voy a Ya Ya Hay que hacer algo A lo mejor por aquí hay algún Algún de estos A lo mejor esta era otra forma de subir Subir desde esta azotea y llegar a la azotea de los decanos Pero tampoco parece que haya mucho aquí Es para allá de todos modos No creo que pueda llegar hasta arriba Ah, no Yo vengo de allí Yo vengo de allí Mi objetivo está allí O sea, tengo que ir Vale, por aquí Vale Vale, pues sí Lo vamos a dejar por aquí Y... A ver Hay montones de... No era eso lo que quería hacer Hay montones de runas y de cosas todavía por aquí No, mira Me he dejado una allí Podría ir a por ella Venga, voy a ir a por ella Venga, va No me lo estoy Sube, coño No Más para arriba Bueno, pues nada Bueno ¿Hay gente mala? En el nido Sí, sé que hay una de estas cerca Venga, hasta luego Cuaderno abandonado ¿Será que cubre el carnet? Que estaba lleno de... Lo recuerdo con claridad El conservatorio real Coño, está aquí Ay, coño Que no la veía A ver Masacre en las cloacas ¡Ah, qué rico! Aquí no puedo seguir, ¿no? Bueno, he pillado el talismán porque me apetecía ¿Pone? Ah, muy bien Muy útil esto Tengo una runa aquí... Aquí al lado también Esos son los ventiladores que hay que desconectar Tío, que me caigo Tío Ay, Dios, que me caigo Hay tantos lugares que quise visitar contigo Eh, no es por aquí, ¿no? Eso es un malote Verdad Vale, es un decano Vale, es un decano ¿Aquí? Escucha, solo necesito... Esta zona está vedada por la autoridad de la abadía No se permite la entrada a nadie No se permite la entrada a nadie No está ¿Alguien más? ¿Cuántos hay? ¿Dónde está venido conmigo? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Pues sí que había cosillas heréticas, eh Centro de los crasteros ¡Oh! ¡Oh! Tarnaca fue una ciudad encantadora Antes de que el duque empezara a asfixiarla Antes de que el asesino de la corona empezara a temir las paredes de rojo Y ahora estáis aquí Y debéis preguntaros si daréis el salto final O os apartaréis del abismo Todos hemos visto caer ciudades Sabandijas, sangre y traición Está volviendo a pasar Espero que estéis preparados Esto es completamente opcional, por cierto El forastero No sueño Ok Esta es la mujer esta La que estaba buscada La Mindy esta ¿Qué tienes en la espalda, Amadeo? ¿Dónde encontraste el dibujo original? ¿Te apetece charlar de ello? Venga, Crone's Hand Ah, hemos llegado a la casa del artista, ¿no? Por lo que veo Muy bien Vale, es porque había tenido visiones del forastero, ¿no? O sea, le había visitado el forastero Y por eso hacía esos dibujos Gracias ¿Listo por aquí? ¿Otra? Oye Tío, aquí tiran el suelo, yo qué sé Apetito saludable, esto suena bien Más que lo de comer ratas blancas Muy bien Ahí es donde fui antes Está la señora que no Allí no había un señor ¿Qué coño? Sí, hay un señor Voy a llegar Voy a llegar a él Ay, qué tonto soy No, no, no No hay ninguna forma de llegar hasta mí Vale, ya estoy Vale, vamos para arriba Hijo de puta Y ya está Y me he muerto Muy bien Vale, perfecto Justo antes de cagarla, ¿no? Justo después de coger el talismán Sí, ¿no? Lo mismo no me lo he equipado Eso sí No Ah, sí, 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 sí Justo después de coger Vale, pues ya está Ahora sí lo vamos a dejar por aquí Vale A ver si tengo alguna runa Cerca o algo Ya no me quedan tantas cosas, ¿veis? De hecho ya todo lo que me queda está lejos A menos que haya algo por aquí Cosa que no creo Eh, no lo sé ¿Qué COVID? Ah, carta secreta A la hermana Harold No sé Da igual Ahora sí que la vamos a dejar por aquí ¿Vale? ¿Qué es eso? ¿Quién está cantando? Joder Da igual Me pone los pelos de punta En fin, lo dicho Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!